Eeeh, dios... A ver... Nadie jugando... Qué lástima chica... Ok... Ok... Como juega con gente más divertida un cacho en día... Oh, sin embargo... Muy bien, estaba comprobando la radio... Todo bien... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Dale... Sigue a la izquierda sobre 9... Sesenta... Derecha seis... E izquierda cinco... Cuarenta por madera... Derecha seis sobre 9... No atajes... Derecha seis... E izquierda cuatro largas... Se abre mantener... Ciento cincuenta... Sigue a la derecha sobre Loma... Ciento diez sobre Baches... Sesenta... Derecha cinco... No atajes... Y derecha cuatro... No atajes... Diez... Izquierda cuatro... Y derecha seis... E izquierda cinco... Derecha cuatro... Larga... No atajes... Y derecha seis... No atajes... Doscientos... Doscientos sobre Piches... Cier... Izquierda seis... No atajes... E izquierda cuatro... Larga... Doscientos cincuenta... Doscientos sobre Baches... ¡Muy bien! Y derecha seis... E izquierda cinco... Cuarenta por Joder... Derecha seis... Sobre Loma... Doscientos... Doscientos... Sobre Baches... Ochenta... Derecha cuatro... Larga... Y derecha seis... Doscientos cincuenta... ¡Hasta meta! Perfecto, un gran resultado, bien hecho Viene ahí, crack Bien, ahí, hasta que aprendimos una Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien, una buena posición y conseguiremos dinero para piezas 5, 4, 3, 2, 1, dale Derecha 6 sobre Loma, no ataches, 200 200 sobre Loma, 100 Derecha 5 Y derecha 4, 200 Derecha 6 sobre Loma, 80 Derecha 6 E izquierda 5, 40 por Loma, ojo al agua, derecha 6 sobre Loma Para izquierda 6 por Loma, derecha 5 E izquierda 6, 200 Derecha 6 sobre Loma, 80 Y derecha 6, e izquierda 5 Derecha 4, larga, no ataches Y derecha 6, no ataches, 200 Derecha 6, no ataches, 150 Derecha 4, larga, se tierra, mantener E izquierda 6, e izquierda, no ataches, izquierda 6 Derecha 6, y derecha 4 Derecha 6, no ataches, y bache, e izquierda 4 Y derecha 6, 200 Hasta meta Vamos para el oficial Tenemos que subir en la clasificación Hay que salirse en la siguiente etapa Salirse la pista Último cómodo Unas y a un poco 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 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 4, 1, ok Tampoco al agua, derecha 6 sobre el otro, derecha 4, larga, no atajes, y derecha 6, no atajes, 80, loma 60, giro cerrado derecha 60, poste fuera, sigue a la izquierda sobre el otro, izquierda 5, 150 Izquierda 4, larga, mantener, no atajes, 200 Izquierda 4, larga, mantener, no atajes, 100 Derecha 4, larga Y derecha 6, 250, 200 sobre baches, 200 200, 200 200 sobre baches, 250 200 sobre baches, 150 Hasta meta Vale, acércate al oficial Perfecto, un gran resultado, bien hecho Recuperé un poco ahí Y de última clasificación de la prueba, segundo, coma Ok 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 Y vamos ahí con este Primero y segundo Tengo que tratar de En esta Hay que tratar de no chocar porque Tiene otra Siempre que tratar de no chocar, nunca You're a No chocar de no chocar, no chocar, no chándote O No he dedicado nada a los oficiales, será una carrera tranquila. ¿Tiene más aceleración? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Dale! Sigue a la izquierda sobre el gol, doscientos. Doscientos sobre baches, diez. Sigue a la derecha sobre loba. Ciento diez sobre baches, doscientos. Derecha, tres. E izquierda, seis. Para izquierda, seis por la DEN, ojo al agua. Derecha, cinco. E izquierda, seis. Izquierda, cuatro. Giro izquierda, dos. Doscientos. Derecha, cuatro. No atajes, doscientos cincuenta. Doscientos sobre baches. Doscientos. Derecha, cinco. No atajes. Y derecha, cuatro. No atajes. Sesenta. Izquierda, tres, larga. Mantened. Doscientos. Tenemos un pinchazo en la rueda trasera izquierda. Doscientos sobre baches. Doscientos. Doscientos. Izquierda, cuatro, larga. Mantened. No atajes. Cien. Derecha, cinco. Y derecha, cuatro. Sesenta. Tres. Izquierda, seis. E izquierda, cuatro, larga. Ciento cincuenta. Porquilla abierta derecha. No atajes. Y derecha, cinco. Izquierda, cinco. Para izquierda, seis. Por lo del. Derecha, cinco. troncos fuera, e izquierda 6, 200, 200 sobre baches que idea izquierda 3 larga, mantener, 250, derecha 6 sobre roma, 200 200, así sigue hasta meta vale, acércate a lo siguiente parece que hemos quedado de los últimos, hay que cambiar la tendencia menos más que quería Anil me lo llevo no, lluvia ok una curva complicada 3 el reconocimiento fue bien, no hay nada en las notas que deba preocuparnos 5, 4, 3, 2, 1, dale 110 sobre baches, 200 200 sobre baches, 250 izquierda 6 sobre roma, vale y derecha 6 e izquierda 3 130 no, no larga, se cierra, mantener pregunta por la derecha e izquierda 6 no atajes, 150 derecha 4 larga, mantener no atajes, 60 sigue a la derecha sobre roma, 60 giro encerrado, izquierda, 60 what the fuck que clásico aquí va a tener que me lo tiro a la curva loma, 200 derecha 4 larga, mantener, 80 izquierda 6 4 larga, 10 derecha 4 larga, no atajes y derecha 6 no atajes, 250 200 sobre baches, 10 100 sobre baches, 100 180 ganadas en el copiloto no va bien, 200 sigue al centro sobre santo 1 guarda ganado, 80 izquierda 160 hasta meta bien reduce y vea hasta el oficial Ya se han actualizado los tiempos de etapa y la clasificación Se dio el nivel después del fracaso que tuve en la primera Bueno, si mejor ahora ¿Hay otra vuelta más? ¿Hay otra pista más? ¿Qué pasó? ¿Hay otra pista más? Ok Vamos a ello No La veo difícil Y último ¡Vamos! La retaza, altura de la noche. Ahí. Va a ser una carrera tranquila. El oficial no ha dicho lo contrario. Antente y alerta. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. 110 son de baches. 150. 150. Izquierda, 4, larga. Mantener. No ataques. 150. Izquierda, 4. Y derecha, 6. E izquierda, 5. Izquierda, 5, 60. Giro cerrado, derecha. Y derecha, 6, larga. 250. Izquierda, 6, sobre el ojo. Vale. Derecha, 5. Izquierda, 5. Y horquilla abierta, izquierda. 200. Derecha, 4, larga. Mantener. 60. Derecha, 5. Y derecha, 4. 60. Izquierda, 60. Izquierda, 6. Y derecha, 4. Y bache. Izquierda, 6. Derecha, 5. Y derecha, 4. Poste, fuera. 60. Izquierda, 6. No ataques. E izquierda, 4, larga. 80. Derecha, 5. Sigue a la derecha, sobre Loma, 60. Giro cerrado, izquierda, 60. Loma, 150. Derecha, 4, larga. Se cierra. Mantener. No ataques. Izquierda, 6. 150. Hasta meta. Bien. Reduce y ve hasta el oficial. No, un segundo. Muy bien, hemos terminado. Se ha confirmado el tiempo de etapa. Subcampeón. Demasiado. Si ahora salgo primero, capaz que gane. Una, dos, tres. Tres curvas cerradas. Parece que va todo bien en la etapa. No hay informe oficial. No hay informe oficial. No hay informe oficial. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Derecha, 4, por Madel. Sigue al centro, sobre Loma. Izquierda, 5. Derecha, 6. Izquierda, 5. 40, por Madel. Derecha, 6, sobre Loma. No ataques. Derecha, 4, larga. No ataques. Y derecha, 6. No ataques. 80. Derecha, 5. Sigue a la derecha, sobre Loma, 60. Giro cerrado, izquierda, 60. Loma, 60. Giro cerrado, izquierda, 6. E izquierda, 4, larga. 250. Los vientos, sobre Baches. 130. Giro cerrado, izquierda, derecha. No ataques. Y derecha, 5. Izquierda, 5. Derecha, 4, larga. No ataques. Y derecha, 6. No ataques. 100. Izquierda, 6. No ataques. E izquierda, 4, larga. 200. Derecha, 4, larga. Mantener. 100. Pasar bien, si puedo cerrarlo. 110, sobre Baches. Sigue a la izquierda, sobre Loma. 60. Derecha, 5. No ataques. Y derecha, 4. No ataques. 60. Madre mía. Derecha, 6. No ataques. Y baches. E izquierda, 4. Y derecha, 6. 80. Izquierda, 4. Y derecha, 6. E izquierda, 5. 150. 200. Sobre Baches. 60. Derecha, 6. No ataques. Y baches. E izquierda, 4. Y derecha, 6. 150. Orquilla abierta, derecha. Poste, fuera. 60. Derecha, 6. E izquierda, 5. 40. Por Badella. Derecha, 6. Sobre Loma. No ataques. Izquierda, 6. No ataques. E izquierda, 4. Larga. 80. Derecha, 5. Sigue a la izquierda, sobre Loma. Con posible salto. Hasta meta. Qué llegada. Con estilo. Al piso, la acelerada, muy bien. No. Buen trabajo. Hemos terminado entre los 5 mejores de nuestra clase. Qué hipocario que deprime. La suerte, el último. Se circula. Mis patrocinadores no me van a contratar más. No. Esta no. Esta. Ok. Medio. La suerte, la suerte, la suerte. Es repetido, el punto de nie wrap. Entonces, La suerte. Yo. ah ah Muy bien, una buena posición y conseguiremos dinero para piezas. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Izquierda 6 sobre los paredes, 150. Porquilla abierta derecha, poste fuera, 60. Poste fuera. Porquilla abierta izquierda. Derecha 6, no atajes. Y bache, izquierda 4. Y derecha 6. Derecha 5. Y derecha 4. Poste fuera, 200. Derecha 6 sobre los paredes, 100. Izquierda 6, no atajes. Izquierda 4, larga, 200. Izquierda 4, larga, mantener, no atajes, 250. Derecha 4, larga, mantener, no atajes, 60. Derecha 5, no atajes. Derecha 5, no atajes. Y derecha 4, no atajes, 10. Izquierda 4. Y derecha 6. Izquierda 5, 10. Derecha 4, larga, se tierra, mantener. No atajes. Izquierda 6, 150. Derecha 4, larga, mantener, 60. Izquierda 5, 60. Izquierda 6, 60. Hasta meta. Ve despacio hasta el oficial. Vale, pues, no está mal. Vayamos a por la siguiente etapa. No hubiera quedado ser el primero Pero bueno Si queremos entrar en competiciones más prestigiosas necesitamos una buena reputación 5, 4, 3, 2, 1, dale Izquierda 6 o no, a ver, 60 Derecha 4 larga Y derecha 6, 200 Derecha 4 larga, mantener, 60 Derecha 4 larga, ¿eh? A la izquierda 6 por la del, ojo al agua, derecha 5 E izquierda 6 Izquierda 4, y giro izquierda 2, 60 Derecha 4 larga, ¿no atajes? Y derecha 6, ¿no atajes? 130, izquierda 4 Y derecha 6 E izquierda 5 Izquierda 5, 60 Derecha 4 por la del, sigue al centro sobre la del, izquierda 5, 200 200 sobre baches Derecha 6 E izquierda 5, 40 por la del, derecha 6 sobre la del, no atajes Derecha 6 E izquierda 5, 40 por la del, derecha 6 sobre la del, 150 Derecha 4 larga, mantener, 80 Izquierda 6 larga Giro cerrado, izquierda 60 Derecha 5, 60 Izquierda 5, 40 por la del, no atajes E izquierda 5, 40 por la del, no atajes E izquierda 4 larga, 250 200 sobre baches Izquierda 5, 60 Giro cerrado, derecha Y derecha 6 larga, 80 Derecha 4 larga, no atajes Y derecha 6 No atajes No, me trazo caído Otro poco Y derecha 6 E izquierda 5, 150 Derecha 6 sobre la del, 150 Hasta meta El espacio está en oficial Buen trabajo, hemos terminado entre los 5 mejores de nuestra clase También Kiyo También Kiyo Ok 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 Nublado Hasta cuando llove, señor ¿Hasta cuándo llove, señor? No 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 Ninguna noticia del oficial, eso es bueno. 5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 4, bomba D, sigue al centro, sobre nota, izquierda 5, derecha 6, izquierda 5, 40 bomba D, derecha 6, sobre nota, no atajes, derecha 5, no atajes, y derecha 4, no atajes, 80, derecha 4, larga, y derecha 6, 100, izquierda 6, no atajes, e izquierda 4, larga, 200, izquierda 4, larga, mantener, no atajes, 250, derecha 4, larga, mantener, no atajes, 60, y derecha 5, y derecha 4, 60, derecha 5, sigue a la derecha, sobre nota, 60, giro cerrado, izquierda, 60, loma, 200, 200, 200, 200, sobre baches, 60, y derecha 6, e izquierda 5, 40, bomba D, derecha 6, sobre nota, izquierda 6, y derecha 4, y bache, e izquierda 6, derecha 5, sigue a la derecha, sobre nota, izquierda, 60, loma, 150, izquierda 4, larga, mantener, no atajes, 100, derecha 5, y derecha 4, 60, para izquierda 6, por lo del, ojo al agua, derecha 5, e izquierda 6, 150, derecha 4, larga, mantener, 60, loma, 60, Giro cerrado, derecha, 60, giro cerrado, derecha, 60, poste, fuera, sigue a la izquierda, sobre nota, izquierda 5, 60, derecha 6, e izquierda 4, larga, se abre, mantener, no atajes, 200, hasta meta, Bien, rebote y vea hasta el oficial. Vamos a ver. Eh, ahora no decís que soy malo, ¿no es cierto? Perfecto, un gran resultado, bien hecho. Ahí vamos, recuperame un poco. Starling Forest, ¿lluvia? No. Toto de Norte, 100, Retrasos. 5, 4, 3, 2, 1, loma 100, 130, giro derecha 2, y derecha 4, derecha 6, y bache, e izquierda 4, Y derecha 6, 200, izquierda 6, sobre nota, adén. Poste fuera. Porquilla abierta, izquierda, 150. Derecha 6, sobre nota, 150. Derecha 6, sobre nota, 100. Derecha 4, larga. Para mantener, para mantener, no atajes, 250. 250. 200, sobre baches, 80. Izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5. Derecha 4, y horquilla abierta, izquierda, 200. Derecha 4, larga. No atajes, y derecha 6, no atajes, 80. Derecha 5, izquierda 5, y horquilla abierta, izquierda, 200. Derecha 4, larga. Mantener, 60. Izquierda 5, 60. Hasta venas. Bien, reduce y ve hasta el oficial. Buen trabajo. Hemos terminado entre los 5 mejores de nuestra clase. Cuánto que de último, cómo que es. Vamos. Primero. Un saludo. ¿Suscríbete al canal? Mejorar vehículo Altura, tasa... Altura, muchas, tasas... Que sea lo que Dios quiera Ok, si yo lo decía el campeón Tres... Dos... Uno... Inquierda cinco... Inquierda tres... Y loma derecha tres... Para izquierda dos... Inquierda tres se estrecha... Para derecha cuatro se abre larga... Ochenta por madera... Inquierda cinco... No atajes... Inquierda cuatro se cierra... No atajes... Y derecha tres... E izquierda cuatro... No atajes... Sesenta... Derecha tres... Sesenta... No atajes... Derecha dos... No atajes... Inquierda tres... No atajes... Y loma derecha tres... Para izquierda dos... Cuidado... Derecha dos... Para izquierda tres... No atajes... No atajes... No atajes... K... No atajes... Loma, 100 por Baden, posible salto en Loma, Baden, izquierda 3 se estrecha, para derecha 4 se abre larga, 80 por Baden, izquierda 5, no atajes, derecha 5, no atajes, 80 por Baden, izquierda 5 larga se cierra, para derecha 3, Baden, Bache, 100 por Baden, y posible salto en Loma, 80, derecha 3, para izquierda 2 larga se abre, y horquilla abierta derecha, 100, y horquilla abierta derecha, 100, izquierda 6 sigue a la derecha sobre Loma, Derecha 2, Loma 80, sigue a la izquierda sobre Loma, 80, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo Loma izquierda 2, 60 por Baden, sigue a la izquierda sobre Loma, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, izquierda 3, y Loma derecha 3, para izquierda 2, izquierda 3, izquierda 3, se estrecha, para derecha 4, se abre larga, 80 por Baden, hay que chocar, señor, y la izquierda 5, 60, sigue a la izquierda, qué larga, qué larga eso, tan bien que la derecha, 5, 4, 3, 2, 1, sale, izquierda 5, izquierda 3, y Loma derecha 3, para izquierda 2, izquierda 3 se estrecha, para derecha 4 se abre larga, Oh, qué trucho. Derecha, dos. Para izquierda, tres, loco. Y derecha, cuatro. Baden. Bache. Cien por Baden. Y posible salto en loco. 80. Izquierda, dos, 60. Izquierda, tres. Baden. Bache. Cien por Baden. Y posible salto en loco. 80. Baden. Loma. Cien por Baden. Posible salto en loco. Baden. Izquierda, tres, se estrecha. Para derecha, cuatro. Se abre larga. 80 por Baden. Izquierda, cinco. No atajes. Derecha, cinco. No atajes. 80 por Baden. Izquierda, cinco. Larga, se cierra. Para derecha, tres. Baden. Bache. Cien por Baden. Y posible salto en loco. 80. Derecha, tres. Para izquierda, dos, larga, se abre. Y horquilla abierta derecha. Cien. Izquierda, seis. Sigue a la derecha sobre el oco. Y sigue a la derecha sobre el oco. Derecha, dos. Loma, ochenta. Sigue a la izquierda sobre el oco. Ochenta. Sigue a la derecha sobre el oco, ochenta. Ojo, no ve izquierda, dos. Sesenta por Baden. Sigue a la izquierda sobre el oco. Sigue a la izquierda sobre el oco. Derecha, seis. Izquierda, tres. Y loco, derecha, tres. Para izquierda, dos. Izquierda, tres, se estrecha. Para derecha, cuatro. Se abre larga. Ochenta por Baden. Izquierda, cinco. Sesenta. Sigue al centro sobre el oco. Hasta meta. Vamos para el oco. Izquierda. Tiene razón que me escuché la curva de la izquierda. Una curva. Vamos para el oco. Genial, se ha confirmado el tiempo de etapa. Muy bien. Vamos. Bastante bien. Vamos. Pará, 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 pará. Salí. Ok. Esta está complicada. Lo que sigue. Qué difícil. Subida, bajada. Los culos cerrados. No. Esto hace un sufrimiento. Mejor la agarro despacio. Ha habido un choque en la etapa. Tenlo en cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. 110 por Baden. Sigue a la izquierda sobre Loma. Baden derecha, cinco. No atajes. Loco, giro derecha, cuatro. No atajes. Para Loma. 80 por Loma. Y sigue a la derecha sobre Loma. 110 por Baden. Derecha, cinco. Para izquierda, seis largas de tierra sobre Loma. No atajes. Derecha, cinco. 60. 80 por Baden. Loma y sigue a la derecha sobre Loma. 110 por Baden. Izquierda, cinco. Loma y Loma. No atajes. 80 por Baden. Izquierda, cinco largas. No atajes. 80. Ojo, frena, bache, horquilla. Derecha. Loma, izquierda, cinco por Baden. Sigue a la derecha sobre Loma. 80 por Baden. Izquierda, tres sobre Loma. Baden, Loma. ¿En serio? Izquierda, cinco. Loma y Loma. 80 por Baden. Izquierda, cinco largas. Por puerta. Izquierda, cuatro. Y ojo derecha, dos sobre Loma. Para derecha, dos. 80 por Baden. No es un saludo. 80 por Baden. Izquierda, cinco. Loma, Baden. Derecha, tres sobre Loma. 80 por Baden. Loma, dos tiempos. Baden, derecha, cinco. Loma, horquilla, izquierda, baches. 80. Por puerta. Izquierda, cinco. Para derecha, tres sobre Loma. No atajes. Izquierda, cuatro. Para derecha, cinco. 60. Derecha, tres. Se abre sobre Lomas. Baden, derecha, cinco. 80 por Baden. Mira, incluso en el helicóptero viene muy atrás. Izquierda, tres sobre Loma. Baden, Loma. Sigue a la derecha sobre Loma, 80. Ojo, Loma, izquierda, dos. 60 por Baden. Sigue a la izquierda sobre Loma. Sigue a la izquierda sobre Loma. Derecha, seis. No atajes. Derecha, cuatro. No atajes. E izquierda, tres. Y derecha, cuatro. Se abre. No atajes. Sigue a la izquierda sobre Loma. Hasta meta. Ve despacio hasta el oficial. No voy a ir para allá. No. Sí, sí, sí. Tenemos que subir en la clasificación. Hay que salirse en la siguiente etapa. Qué difícil con este auto, che. Tendría que haberlo repetido. Tiene servicio. Bueno, esta parece más fácil. Va, da, ba, ba, da, ba. Ta, dee, da, dee, da, dee. Las que se llengan en las que se muestran. Se ven las que se muestran. Que si llengan en las que se muestran. Les que vengan. Hay que ir y con lasas. Los que vengan. Los rostros. Los rostros. Los rostros. ¡Vean! Es una máquina de tiempo Debemos pensar en las mejoras Una victoria y conseguiremos un buen premio en metálico 5, 4, 3, 2, 1, dale Sigue a la izquierda sobre Loba y posible salto al norte 150, ojo, frena, bache, horquilla derecha Loba izquierda, circo, por madera Sigue a la derecha sobre Loba Izquierda 5, Loma y Loma, no atajes 80, por madera, izquierda 5, larga, no atajes Izquierda 5, derecha 6, larga sobre Loma, no atajes Izquierda 5, izquierda 5, para derecha 3, sobre Loma, no atajes Izquierda 5, e izquierda 4, para derecha 5, por puerta 60 Izquierda 5, para derecha 4, e izquierda 3, sobre Loma, no atajes Para derecha 5, para derecha 5, para derecha 5, para derecha 5, no atajes Bader, Loma, puente, 100 por madera, posible salto en Loma, bader, bader, Loma, 100 por madera, posible salto en Loma, bader Izquierda 5, derecha 6, larga sobre Loma No ataques Tenemos un pinchazo en la rueda trasera izquierda Izquierda 5, 110 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma y posible salto en Loma 60 Sigue a la derecha sobre Loma, 80 Ojo, Loma izquierda 2, 60 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma Derecha 6, no ataques Izquierda 4, 70, no ataques Y derecha 3 E izquierda 4, no ataques, 60 Derecha 3, no ataques Para izquierda 2, larga se abre Y horquilla abierta derecha, 8 Sigue a la izquierda sobre Loma Hasta meta Bien, reconoce y vuelve hasta él Va Bien El oficial me confirma que no hemos quedado en buena posición Hay que mejorar 5, 4, 3, 2, 1 Dale Sigue a la izquierda sobre Loma, imposible salto en Loma 150 Ojo, frena bache, horquilla derecha Loma izquierda 5, 2, Baden Sigue a la derecha sobre Loma Sigue a la derecha sobre Loma Izquierda 5, Loma y Loma No ataques, 80 por Baden Izquierda 5, larga No ataques Izquierda 5, derecha 6, larga sobre Loma No ataques No ataques No ataques Izquierda 5, izquierda 5, izquierda 5, para derecha 3, sobre Loma No ataques Izquierda 4 Para derecha 5, por puerta, 60 Izquierda 5, para derecha 4 Izquierda 3, sobre Loma No ataques Para derecha 5, para derecha 5, Baden Loma, puente 100 por Baden Posible salto en Loma, Baden Baden, Loma 100 por Baden Posible salto en Loma, Baden Izquierda 5, derecha 6, larga sobre Loma No ataques Izquierda 5 110 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma, imposible salto en Loma 60 Sigue a la derecha sobre Loma, 80 Ojo Loma, izquierda 2 60 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma Derecha 6 No ataques Izquierda 4, se pierde No ataques Y derecha 3 E izquierda 4 No ataques 60 Derecha 3 No ataques Para izquierda 2, larga se abre Y horquilla abierta derecha 80 Sigue a la izquierda Sotero Hasta Meza Ve el espacio hasta el oficial Saldo último, saldo primero Ya está hecho Se han registrado el tiempo de etapa y la clasificación Ay Dios, que bien Vigésimo tercero ¡Suscríbete al canal!